Un poco, ¿entendés? Perfecto. Dios mío, nosotros ahí con el calor, con el frío, y parece que analizan el primer caso del coronavirus en la Argentina. Bueno, hemos tirado ahí, Infobae solo está dando como certero. Ahora a las 3 de la tarde, Inés González García, el Ministro de Salud, va a dar una conferencia de prensa. El Comité de Crisis de la Nación está analizando esto, lo que sería el primer caso positivo en el país, a todos los medios, hablando sobre el tema en carácter de urgente. En América hay casos en Estados Unidos, Canadá, Ecuador, México, Brasil, y la República Argentina. Y este paciente, que está en análisis por un posible brote de coronavirus, ha llegado desde Europa hace pocos días. Hasta el momento se había activado en varias oportunidades este protocolo por casos dudosos en el aeropuerto de Feiza, en algunos hospitales de varias provincias, pero hoy se confirmaría el primer caso después de que se realizara el hisopado correspondiente. Bueno, vamos a estar ahí con la información al toque roque. Vamos a estar, por supuesto, transmitiendo que es lo que dice nuestro ministro de Salud. Porque Ginés es medio aburrido, Ginés. ¡Más cállate! Es un tema que tanto le preocupa. Chicos, aguanta el invierno, el calor es lindo. Si estoy en el río o en la pilde, no te dan ganas de hacer nada. Todo chivado. En cambio, en el invierno uno se abriga y anda tranquilo. Esa es Fernanda que deja los datos y participa. Por las empanadas, que tenemos empanadas para todos los que quieran anotarse. Empanadas. Empanadas. ¿Cuántas son? Una docena de empanadas de lo de Jacinto, su curso de Salvarriurca. Son las mejores, ¿eh? Sí, qué buen premio. Hola, chicos, ¿cómo están? Dice, aguante el calor y Mavi, che, lo mejor del año, el calor, la pulso y la modelo Mavi la cobara. Dice, te quiero ver. Sí, vos sabés que yo... No, chicos, ustedes no me creen. No nos contaste de nada. De grande ya me tocó por ahí alguna que otra pasarela, pero por una cuestión de portación de rostro, pero cuando era chica tuve mi momento de Nicol Neumann. ¿En serio? Sí, desfilé a los 13 años, cuando todavía pensaban que podía llegar a crecer más. Una amabita, desfilé. Claro, pero no sucedió, pero estuve desfilando ropa de niño. Soy yo, se llamaba la marca. ¿Sí? Sí, y si desfilé, yo no existe, por eso la digo. Murió una marca. Con un sombrerito de esos tipos, piluso. La piluso. Dado un sacado con una flor. Volvieron los pilusos, ¿sabés? Volvieron los pilusos, bueno, yo voy a volver a desfilar ropa de niño entonces. Mirá, tengo mensajes, estamos hablando del team verano, team invierno, ¿de cuál sos vos? Hola, chicos. Y con muy buena propuesta de hoy. Yo me quedo con el verano. Poca ropa, cómodo, a la noche fresquito, asado, pileta. No voy por los premios porque soy de la zona sur. Bueno. Pero muy buen programa. Muchas gracias. Acordate, Mavi, que te quiero llevar a mi mes el lunes y tenerte ahí. Bueno, hasta vos con eso. ¿Cómo se llama el oyente? Ricardo se llama. ¿Ricardo tiene foto o tiene paisaje? Tiene foto. O zapatillas. Casi un paisaje porque es una foto con criaturas. ¿La tal vez? Pero él no sale en la foto. Él no figura en la foto. Bueno, listo entonces. No, Ricardo, no va a poder ser. Este es tramposo. No va a poder ser. Dice, claramente, odio el verano. Dice así, Martín. Hola, chicos. Dice, para el oyente que no entiende las consignas, si estamos hablando del verano-invierno, ¿qué parte no estamos entendiendo? Dice, ay, cuánto se pelean entre ustedes. Bueno, nos calmamos. Buenas tardes, Mavi. Demián, soy el equipo del verano. Dice, al que no le banco de ninguna manera, un beso grande para Mavi, que es una gania. Bueno. Saludos grandes para todos. Muy bueno el programa. Gracias, chicos, para decirlo. Juan, te mandamos saludos especiales. Está escuchando, pide por favor que le mandemos un mensajito. Saludos. Saludos, Juan. Juan, te quiero, Juan. Hola, chiquis. Hola, chiquis de Fernández con Coqui. Amo el otoño. Metió el otoño en el medio, ¿no? Sí, estoy bien. El otoño nostálgico y el invierno. En el verano sudás como un mono, los bichos son muy molestos, no da, en cambio en el invierno no hay. Yo prefiero el cafecito y los fritos. Ay, ay. Los gorritos, pañuelos, los acurrucamientos, por el corazoncito, y la estufita de mi nena. Todo chiquitito. Todo chiquitín. Besotones, chiquis, dice. Un buen martes. Participo Jimena González que deja sus datos a través de este hermoso momento, este riconcito radial que se llama Fernet con Coqui. La gente se apersona al 351-859-0858 para hacerlo vía WhatsApp, en Instagram o Facebook, PLX Pulso 951. Bien. Team verano, Team invierno con 31.9, ¿cuál es tu favorito? Eso lo tenés que contar y participás de este hermoso programa. Fernet con Coqui. Fernet con Coqui. Es mi moderación. La radio.